un fraternal saludo para todos mis amigos de youtube hoy en cuéntale a paulo nos hemos desplazado a ginebra municipio perteneciente al departamento del valle del cauca en la república de colombia se ubica en el centro del departamento a 40 kilómetros al nordeste de santiago de cali la capital es conocido a nivel internacional por su sancocho de gallina por la producción de uva isabela y por el festival del mono nuñez es el más importante certamen de música andina colombiana que se realiza en el país pero hoy aprovechando que estamos en época de invierno vamos a conocer un lugar natural hermoso puente piedra bueno mis amigos de youtube nos encontramos en el municipio de ginebra en el sector turístico puente de piedra acá en pleno corazón de la cordillera central es un lugar obligatorio para hacer al municipio de ginebra recordemos que en ginebra se celebra el festival del mono núñez el máximo certamen de música andina colombiana pero hoy como lo deben manifestar no encuentre a paulo queremos mostrar es la parte ecológica del municipio de ginebra es sencillamente hermoso hay que venir a ginebra puente piedra se encuentra ubicado a 30 minutos del municipio de ginebra de fácil acceso esta maravilla natural orgullo de colombia está incrustada en las entrañas de la montaña en plena cordillera central selva virgen animado por el canto de las aves y el sonido de las curiosas aguas del río guavas al chocar con las piedras en la medida que nos acercamos a puente piedra en la ruta encontramos puentes colgantes extremos que la verdad hay que tener mucho cuidado al atravesarlos representan peligrosidad pero estos son miradores especiales para observar el paisaje que nos ofrece las aguas cristalinas del río guavas hemos llegado a puente piedra este vídeo fue realizado en época de invierno recomendamos no ingresar sólo observar el paisaje desde una distancia prudente y segura por favor en esta época no bañarse porque representa peligrosidad para propios y visitantes el ingreso tiene senderos señalizados pero es un lugar donde se debe caminar extremando las medidas de seguridad no se recomienda el ingreso de adultos mayores y los niños siempre oígase bien siempre deben ir de la mano acompañados por sus padres o de un adulto responsable la caída de agua que forma el río guavas en puente piedra es majestuosa imponente produce emociones como admiración alegría y miedo al mismo tiempo el río a través de los siglos ha perforado la roca formando un cañón que el agua recorre a gran velocidad el paisaje es hermoso pero hay que tener cuidado con las medidas de seguridad se recomienda visitar el lugar en compañía de un guía turístico preferiblemente de la región reiteramos este vídeo lo realizamos en época de invierno donde el caudal de agua es de cuidado aquí no hay espacio para los errores la naturaleza nos ofrece estos hermosos lugares y lo mínimo que debemos tener el respeto por la creación divina porque en un segundo el paseo se puede convertir en tragedia para tener acceso al cañón de puente piedra hay un sendero que es bastante inclinado el descenso se debe realizar con cuidado paso a paso sin afanes igual que en la parte de arriba en este sector no recomendamos el ingreso de adultos mayores una vez abajo podemos disfrutar de las frías y cristalinas aguas del río guavas pero como estamos en época de invierno y no sabemos si en la parte alta de la montaña está lloviendo nos abstenemos de meternos por seguridad pero con mucho cuidado realizamos esas tomas donde podemos observar la majestuosidad del lugar sencillamente espectacular por lo general las aguas del río guavas siempre son cristalinas aún en época de verano su caudal es abundante en el sector de puente piedra es permanente el vapor de agua como resultado del choque violento del río contra las piedras es por eso que recomendamos utilizar calzado antideslizante puente piedra en el río guavas se constituye en un lugar encantador lleno de mitos y leyendas donde se cree hay un tesoro enterrado que hasta la fecha no se ha podido encontrar bueno nos encontramos en el parque del municipio de ginebra valle aquí en pantalla para ver al empresario al joven empresario luis carlos méndez luis carlos bienvenido al programa cuenta de pablo gracias pablo muchas gracias por estar en ginebra muy agradecido por venir a este pueblo al ser nuestro programa pero como se enteran ustedes de cuenta de pablo pablo estuvimos viendo los canales de youtube y ahí nos encontramos un canal cultural donde sacas todas las cosas bonitas de los pueblos entonces por eso nos dimos cuenta por eso hicimos el deber de invitarte acá a ginebra bueno quiero decirles que luis carlos también es un empresario del turismo usted se dedica al turismo si pablo yo tengo una buseta de servicios especiales y en ella hago viajes en el valle y nos encontramos con un ciudadano del municipio de ginebra señor muy buenas como su nombre buenas tardes luis adolfo sanabria hernández bueno luis adolfo porque visitar el municipio ginebra aquí en el departamento del valle bueno aquí en ginebra tenemos diversidad de sitios turísticos para visitar está la parte gastronómica está la parte que tiene que ver con las ventas que se ha implementado acá los los que venden las artesanías los que han hecho sus emprendimientos están ubicados acá en el parque y lo que está lo que tiene que ver con la parte alta también hay entretenimiento para la gente que le gusta la pesca de la trucha para visitar lo que tiene que ver con los cultivos de uva hay diversidad entretenimiento acá en el ginebra usted invita a colombia y al mundo para que vengan a ginebra valle claro cómo no que vengan y nos visiten para que tengan un tiempo de esparcimiento a ocho días aquí hay hay diversidad de actividades en este momento se encuentran celebrando los 113 años del fundamento de la fundación del municipio perdón y en el mes de junio se celebra el festival mono núñez que también tiene mucho atractivo turístico acá viene mucha gente a nivel nacional e internacional muchísimas gracias cuente ya pablo para que el mundo conozca lo que tenemos